Se caen pedazos el caso Corruptela que hizo público a finales del año pasado el exfiscal Douglas Meléndez. Y si no ve a usted, la jueza Séptimo de Paz revocó el criterio de oportunidad a seis implicados que testificaron falsos argumentos. Uno de los defensores en este caso explicó que los criteriados habrían sido presionados por el exfiscal general. Algunas personas fueron entrevistadas en edificios que habían sido fumigados, básicamente entre 10 y 11 horas, sometidas a un interrogatorio, discutiendo qué cosas se iban a insertar o no en la confesión, combinándolos a que aceptaran cosas que realmente no habían ellos cometidos. Tras la revocatoria de estos seis excriteriados, hay voces que también creen que el exfiscal Douglas Meléndez incriminó a sus clientes, como por ejemplo el abogado defensor de Enrique Reis, quien dice que su defendido pasó por las mismas circunstancias. Y nosotros siempre hemos afirmado que el proceso corruptela es un caso en el cual ha habido muchas irregularidades. Una de ellas es esto, el que los que en su momento fueron testigos ahora manifiesten voluntariamente, sin que nosotros tengamos ninguna incidencia, que fueron obligados o forzados por la anterior administración fiscal a servir como testigos. Y esto es una cosa muy grave, que no tiene que ver solo con los intereses de nuestro patrocinado. De lo que sí está seguro el abogado de Enrique Reis es que el tiempo le dará la razón y quedará demostrado que su cliente, Enrique Reis, es inocente. Nosotros siempre hemos sostenido que este proceso fue motivado por intereses personales, intereses que en su momento nosotros vamos a revelarlos. Siempre hemos sostenido la inocencia de nuestro cliente y la vamos a seguir sosteniendo y lo vamos a seguir probando en tribunales. Pero las denuncias en contra del exfiscal Douglas Meléndez son varias. Hace algunos días el exfiscal adjunto Edgar Márquez llegó hasta la fiscalía a acusarlo de persecución judicial. Hay ya denuncias formales de los testigos criteriados en los cuales señalan que fueron objeto de amenazas, coacción, posibles torturas, no sé. Son las cosas que deben investigarse. Se le puede atribuir a una desesperación para obtener una reelección, obviamente y gracias a Dios fallida. Él insiste en que todo se trató de un caso fraguado para afectar su honor y el de su familia. William Aguilar, Telenoticia 21. Telenoticia 21.